Estoy muy satisfecha con tu trabajo, Nicolás. ¿En serio? Gracias. Las ideas que has aportado al proyecto me encantan. La zona del mall destinada a lo último en moda masculina va a ser todo un éxito. ¿Te gustó? ¿En serio? ¡Qué bueno! Porque últimamente los hombres limeños como que estamos más interesados en la moda, ¿no? En la ropa y no tenemos, te juro que no tenemos dónde ir a comprar. Por eso es que se me ocurrió la idea del Fashion Men Hall. ¡Súper! Y la pista de patinaje sobre hielo con esa escultura en el fondo similar a la del Rockefeller Center. ¿Sí? Vamos a hacer el mall número uno en Sudamérica. ¡Uhú! ¡Qué bueno! Y todo gracias a ti, Nicolás. De nada. No tienes nada que agradecer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ordenaron? Disculpa, ¿y esa botella? No celebrar por un proyecto tan exitoso sería de mala suerte. ¿No crees? ¿Qué? Sí, claro. De todas maneras. Y no queremos que eso sea así. Los siguientes proyectos son en Santiago, luego en Bogotá, Buenos Aires, en todas las ciudades de Sudamérica. ¡Wow! Y todo bajo tu supervisión. Claro está. ¿En serio? ¡Qué éxito! ¡Salud por eso! ¡Salud! Oye, ¿y no has pensado posicionarte en provincias? Perdona, soy yo. No es importante. Te preguntaba, ¿no has pensado posicionarte en provincias? ¿No te interesa? Bueno, la verdad no lo había pensado, pero ahora que lo dices, no me parece mala idea. Voy a pensarlo. Estás lleno de ideas, Nicolás. ¡Me encanta! ¡Te encanta! ¡Qué bueno! Eso yo soy un loco lleno de ideas. Disculpen. No, no, perdón, señor. Otra botella, ya nos tomamos una. Acabas de dar otra de tus grandiosas ideas. Tenemos que seguir celebrando. Lo entiendo y gracias, pero, pero... Morgana, yo tengo que regresar a trabajar a la oficina. Bueno, hablé con tu padre. Tienes la tarde libre. Bueno, señor, entonces... Tarde libre. Hablaste con mi papá. Primero me corta. Después no me contesta. No pienso quedarme de brazos cruzados. Tu mirada mata. Tu sonrisa quema. Por casualidad no se encuentra el señor Nicolás en la casa, ¿no? No, no está y no sé a qué hora regresa y suele demorarse mucho. Ah, bueno, tengo todo el día para esperar. Ay, qué mal me cae esta mujercita. ¿Perdón? ¿Desea algo de tomar la señorita? Sí, un whisky doble. Ay, ya. De aquí no me muevo hasta no ver a Nicolás. Mujer que hipnotiza con su... Apagado. Esta sí me la vas a pagar, Nicolás. ¿Rubí? Señora Francesca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Nicolás viene para la casa? Eh, sí y no. Eh, en algún momento tiene que llegar. No te entiendo. Bueno, eh, eh, lo que sucede es que, eh, tiene el celular apagado. Y no, no, no es que esté diciendo que ha pasado algo. Los hombres de negocios siempre tienen los celulares apagados por, por las reuniones. Entonces, tengo unas ganas locas de verlo y, y prefiero esperar acá hasta que llegue. ¿Qué te puedo decir? Él no tiene hora de llegada. Y me da mucha pena verte aquí sentada esperándolo solita. ¿Por qué no vas a tu casa? Él se comunicará contigo. Prefiero esperarlo aquí. ¿Qué haces aquí? Mejor me voy para que conversen tranquilos. ¿Por qué estabas con el celular apagado? Porque estaba trabajando. ¿Trabajando? ¿Con quién has estado tomando? No me digas, ¿con esa mujercita millonaria que te quiere alejar de mí? ¿Ah? Rubí, Morgana Centurión es solo una clienta. Que paga muy bien por tus servicios, por lo visto. Ey, 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 mira. Yo no pienso discutir mi vida profesional contigo. ¿Ok? Me está doliendo la cabeza. Me está estallando la cabeza. Yo me voy a ir a dormir un rato. ¿Cuándo hablamos después? ¡No! ¡Ha nacido el hombre que me diga a mí! ¡Hablamos después, Nicolás de las casas! ¿Ah, no? ¿No ha nacido? ¡No! Te voy a hacer el primero. Hablamos después. ¡Shh! Mi amor. Mi amor, te he estado esperando todo el día. ¿Por qué me apagas el celular? Ya te dije que estaba trabajando. Mi amor, estás borracho. ¿Cómo se le llama eso trabajar? No, no, no. Morgana quiso celebrar por nuestros próximos proyectos. Nada más. ¿Próximos? Sí. ¿Eso significa que van a trabajar por el resto de sus vidas? ¿Sigo discutiendo contigo mis proyectos profesionales, mi vida laboral? ¡Pau! Morgana es una empresaria, millonaria, regia, un éxito. ¿Y yo? Yo he estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida, cuando no tenías un centavo. Mira, Rubí. Este escenario es completamente innecesario, en serio. Patético. Consejo, anda a tu casa, piensa bien las cosas y después me llama, si quieres. No, no. No, yo no me voy a ir de acá hasta que tú no me digas la verdad. ¿Qué verdad? Que estás total y completamente enamorado de Morgana Centurión. Estás completamente loca. ¿No? Sí. Estás locas. ¿Dónde te vas, Nicolás? Me voy a la constructora. Probablemente allí encuentre un poco de paz. Nicolás. 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 ¿Estás enamorado de ella, sí o no? ¡No! ¡No te creo! No me importa, piensa lo que quieras. Estoy enamorado de ti, Rubí. Pero no puedo permitir que interfieras en mi vida profesional. Aunque tu vida profesional nos separe. Tu silencio lo dijo todo. Está bien, señor de las casas Junior. Regrese a su hogar. No voy a interferir en su vida profesional. ¿No era eso lo que querías? ¡Aplaudes, pues! No acostumbro a interferir en la vida de los demás. ¿Por qué te escondes? ¿Le vas a decir a tu mamacita que Rubí te está atarantando? No te tengo miedo, Rubí. ¿Ah, no? Deberías. Porque de enemía soy bien peligrosa. Poco a poco Nicolás se está dando cuenta de la clase de persona que eres. Qué bien por él. ¿Perdón? Está abriendo los ojos. Tienes razón. Debería aplaudir por eso. ¿Qué clase de persona necesita Nicolás? ¿Una muerta de hambre que le diga así a todo? Nicolás necesita una persona que lo ame por lo que es. No por lo que tiene. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso tú nunca te fijaste en su plata? Yo no soy como tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pégame. Grito y Nicolás sale corriendo. ¿Y quién crees que va a ganar? ¿La incomprensiva mujer con la que se acaba de pelear? ¿O la madre de su hija? Me debes una, Gris González. No te equivoques. Nicolás y yo nos acabamos de pelear. Hemos tenido un pequeño malentendido. Pero él y yo nos vamos a casar. Acuérdate de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!